Marcelo Odebrecht será interrogado nuevamente por la Fiscalía Peruana. Esta vez Germán Juárez Atoche, fiscal que logró que dictaran prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, no será el encargado de la diligencia en Brasil. El turno le llegó al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a su cargo la investigación a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, por los presuntos aportes irregulares a su partido. Tengo la profunda convicción de que la verdad prevalece al final. Este 9 de noviembre, el exceo de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht tendrá que recibir a Pérez Gómez para brindarle su declaración sobre presuntos aportes de su empresa a Fuerza Popular para la última campaña presidencial. Si usted no tiene nada a ver con eso, vamos a seguir de morte. Yo estoy resolviendo este asunto con él. Según un informe del diario El Comercio, son en total 45 preguntas redactadas por la Fiscalía del Perú, que ya fueron enviadas a Brasil. Siendo desde la primera pregunta hasta la número 7 temas sobre su rol dentro de la constructora brasileña y las funciones que desempeñaron en el Perú los ex ejecutivos de su empresa. A partir de la pregunta 8, el fiscal indagará sobre la anotación en su agenda electrónica, donde menciona a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el siguiente mensaje. Además, sobre esta anotación, también Pérez Gómez tiene previsto solicitarle a Marcelo Odebrecht que explique qué significan las siglas AG y si hacen referencia al expresidente Alan García. Anuncio Kuntur Agora Boom para Perú AG. En este pliego de preguntas, la Fiscalía interrogará sobre si se dispuso o no la entrega de dinero a Fuerza Popular o Fuerza 2011 durante las últimas campañas presidenciales. Cabe resaltar que sobre dicho tema, Marcelo Odebrecht ya había aclarado que Jorge Barata, ex hombre fuerte de la constructora en Perú, sería quien podría brindar los detalles específicos. Desde Curitibia se confirmó que el fiscal Orlando Martelo será el encargado de conducir la diligencia, que está a cargo de José Domingo Pérez Gómez, quien también como estrategia interrogará a Keiko Fujimori el mismo 9 de noviembre a las 10 de la mañana antes de viajar a Brasil. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bienvenidos queridos amigos, me encuentro en la avenida Costanera, en este gran proyecto de los portales que es Costanera 1. Vamos a conversar con Ivo Tomasavich para que nos cuente todo acerca de este proyectazo. Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Muy bien. Así es, hoy presentamos la tercera y última etapa de este moderno y exclusivo proyecto de departamentos Costanera 1 con una gran distribución. Aquí vamos a ofrecer departamentos de hasta 3 dormitorios, todos contarán con dormitorio principal con baño incorporado, sala, comedor, cocina, área de lavandería, acabados de primera, Sandra. Además, cada torre contará con áreas comunes independientes como piscina, zona de parrilla, salón de usos múltiples, áreas verdes, zona de juego para niños, una lavandería común. Así que un gran proyecto con un gran diseño arquitectónico y estructural. Ivo, por favor, entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde está este proyecto? Sí, estamos ubicados en plena nueva avenida Costanera, estamos muy cerca a colegios importantes, universidades, centros comerciales como Minca y Plaza San Miguel, avenidas importantes como La Marina, la avenida Fossett y además muy prontos a inaugurar, Sandra, la nueva, futura avenida Costa Verde que va a conectar Chorrillos con el Callao en 30 minutos y que nos va a acercar a distritos importantes como Magdalena, Miraflores, San Isidro, así que un sitio de gran revalorización y altísima conectividad. Y, Hugo, vamos a hablar ahora de los precios y las facilidades de pago. Este es el momento para comprar, Sandra. Aún estamos en precios de preventa. Los departamentos califican al crédito Mi Vivienda, así que podemos acceder al bono del buen pagador que otorga el Estado. Aquí en Costanera 1, defraccionamos la cuota inicial mientras calificas al crédito hipotecario pagando cotas mensuales desde 999 soles al mes y también ofreceremos nuestro ya conocido crédito directo a sola firma sin trámites. Así que con solo 50 soles separa tu departamento aquí en Costanera 1. Invitemos a nuestros amigos a que vengan a ver el proyecto. ¿Dónde está la sala de ventas? Sí, que nos visiten hoy mismo. La sala de ventas está ubicada en el cruce de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz. El ingreso es por el óvalo La Perla. Los esperamos todos los días. Atendemos sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Los esperamos. Vengan hoy mismo y separen su departamento aquí en Costanera 1 con los portales. Y vos, muchísimas gracias. Esta es la gran oportunidad de finalmente realizar el sueño de la casa propia. Múdate ya aquí con los portales. Muchas gracias. Hasta pronto.